este consultorio tributario llega a ustedes gracias a world office software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel descubre el club world office más que un club es tu próximo gran paso una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos lo mejor tu membresía es completamente gratis con nuestras capacitaciones mantente a la vanguardia en el mundo contable aprende crece y domina las últimas tendencias del sector además sólo por registrarte participan emocionantes premios desde viajes el último smartphone hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable buscas nuevas oportunidades avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país y recuerda cada semana te esperan nuevos premios sólo por ser parte del club world office regístrate hoy mismo club world office potencia tu carrera contable gratis únete ahora cuál es la nueva tarifa que aplica a partir de enero primero 2024 para generar el impuesto a los comestibles ultraprocesados industrialmente sí que esto incluso conviene irse familiarizando de que la deán lo llama elicúa el licui mejor el licui así lo está llamando la deán en sus doctrinas listo entonces los que sean productores de estos productos alimenticios ultraprocesados industrialmente tienen que leerse estas normas sí y en especial este 513 raya 9 les advierte que cuando arrancará el 2024 ese impuesto ya no va a ser del 10% sino del 15% arrancó en noviembre del 2023 con el 10% pero al llegar al comenzar el año 2024 si vamos al 513 raya 9 por aquí me voy a acercar si 513 raya 9 que habla de las tarifas para el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente dice 10% en el 2023 15% en el 2024 y 20% a partir de 2025 entonces si ya arrancó el 2024 ya tienen que estar generando el impuesto con el 15% listo y tenga presente que los vencimientos de esa declaración están ahora en el artículo 1613 255 del decreto único tributario 1625-2016 luego de ser sustituido para el decreto 1229-2023 y los formularios ya los expidieron con esta resolución 11-336 de diciembre 29-2023 ahí expidieron tres formularios el 330 para los impuestos a los plásticos de un solo uso el 335 para los impuestos a las bebidas azucaradas y el 340 para el impuesto a los comestibles ultraprocesados en el RU les toca tener los colores de responsabilidad 62 o 63 o 64 dependiendo si vas a presentar esta o esta o esta declaración y quería mostrarles el 1613 255 acá en el decreto del calendario del 2229 que lo tenemos por acá es este entonces resulta que ojo que les pusieron un mismo vencimiento sin importar el número del NID esos impuestos saludables se vencen sin importar el número del NID todos se vencen en el mismo día 11-6-1-3-0-55 entonces por acá me meto al punto 55 si que veamos ahí está plazas para declarar los impuestos a las bebidas si y a los alimentos ultraprocesados y noten bimestre de enero febrero decimodidad de marzo de 2014 y adelante para el año siguiente si es un mismo vencimiento sin importar el número del NID aquí ya no aquí no cuentan los números del NID entonces a todos los ponen a correr con la misma fecha listo hasta eso sí es como justo que todos corran con la misma fecha porque cuando hay personas que se vencen de acuerdo con el número del NID hay unos contribuyentes que les toca correr primero y otros que se toman hasta 5 o 10 días más para hacer la tarea eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel descubre el club World Office más que un club es tu próximo gran paso una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos lo mejor tu membresía es completamente gratis con nuestras capacitaciones mantente a la vanguardia en el mundo contable aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector además solo por registrarte participan emocionantes premios desde viajes, el último smartphone hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable ¿buscas nuevas oportunidades? avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país y recuerda cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office regístrate hoy mismo Club World Office potencia tu carrera contable gratis únete ahora disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo